Hola, buenas tardes, aquí BroxG, en un nuevo vídeo, hoy os traigo otro juego de terror bastante distinto a todo lo que hemos jugado hasta ahora hasta ahora los juegos más o menos eran, por así decirlo, una imitación del PT en esta ocasión nos salimos de todo eso y nos vamos a un juego de Chilas Art en esta ocasión tendremos que ir buscando anomalías, es decir, tendremos un escenario en el que si algo cambia tendremos que hacer una cosa u otra, o avanzar o retroceder es bastante complejillo, así que nada, yo es la primera vez que hago este tipo de juegos así que nada, lo dicho, espero que os guste también este tipo de formato que le deis el apoyo que se merece con un buen like y no me enrollo más, ¡dentro vídeo! no lo entiendo ¿qué estás haciendo? acabas de pasar por aquí hace un momento ¿tú también has venido a participar en el juego? hostia, que mal rollo, se me acaba de poner los pelos de punta tengo muchas ganas, este me va a hacer algo, eh ya me estaba aburriendo porque mi hermana no se despierta da igual cuánto espere no hay manera de que abra los ojos, claro, eres japonés perdone, perdón pero ahora te tengo a ti para jugar juntos ¿conoces las normas del juego? a ver, en principio sí, pero vamos a decir que no son simples si ves algo extraño en el tren, da media vuelta ¿vale? para terminar el juego llega al vagón cero y acciona los frenos del tren en la cabina del conductor oído no hay anomalías en la zona de los lavabos eso ya lo hemos leído entendido eh, sí, claro bien nos vemos al final vale ¿ya me puedo ir? yo no he visto ninguna anomalía entonces, si no hay anomalías yo avanzo de esto se trata el juego hemos dicho, ¿no? ¿otra vez en el 7? este señor sigue aquí pues no he entendido yo nada, ¿eh? pues no he entendido yo las normas del juego, ¿eh? ¡eh! el niño no está esto, entiendo que es una anomalía ¿puedo correr? entiendo que esto es una anomalía, ¿no? a ver entiendo que esto es una anomalía si no está el niño ah, pues no ¿qué cojones? no estoy entendiendo nada, ¿eh? a ver a ver si es que soy tonto o qué pasa, pero yo no veo nada, ¿eh? voy a tirar para adelante otra vez te lo juro que o sea, no estoy viendo nada vale no había ninguna anomalía perfecto se me ha quedado vale entonces el gatete está bien uf, uf mmm no tengo que bajarlo, ¿eh? lo siento, tío lo siento pero está empezando a llegar un poquito a tirones este está ahí en su sitio anomalía 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 me voy me voy retrocedo ahí está en el 5 el gato está en su sitio esto shinkansen cero dirección todo que eso está bien este señor medio rapado medio no sé qué sigue durmiendo yo no veo nada raro anomalía anomalía clarísima clarísima, ¿eh? o sea de manual esta anomalía vale ya estamos en el 4 el gato está bien aquí aquí no hay anomalías eso no debería ponerlo y ahora tendríamos que ir al 3 porque eso no lo ponía antes ahí estábamos en el 3 eso es hay que fijarse en todo el gato está bien shinkansen cero dirección no sé qué vale estamos bien, ¿eh? estamos bien vamos bien tú sigues durmiendo tú sigues durmiendo sí, sigue durmiendo como la cague ahora tú me voy a me pega un tiro, ¿eh? está, sigue durmiendo la maleta la maleta era de este color la maleta era de este color o era de otro color yo creo que era de un tono más oscuro, ¿eh? me la juego era de un tono más oscuro, ¿eh? era de un tono más oscuro gente, hacedme caso hacedme caso bueno, ahora directamente esto también es una anomalía obviamente o sea, nivel regalado estaríamos ya en el 1 ahí está el gato todo eso está bien, ¿no? se sigue durmiendo escucha algo por aquí no no he escuchado nada no, no, no imaginaciones mías ¿veis la maleta? como era de un tono más oscuro ah, bueno a lo mejor no era la anomalía, ¿eh? eh, yo no he visto ninguna no he visto ninguna anomalía todo estaba igual entiendo que tendría que haber tirado para adelante no me lo creo había una había una anomalía me cago en todo lo que se menea en el 1, chaval ¿y cuál era? no la he visto, tío ¿cuál era? no la he visto, ¿eh? es que ahora ya dudo del color de la maleta siempre, ¿sabes? en el 1 qué putada, tío qué putada va, el gato está bien dirección Tokio claro, y no hay punto de control ni punto de reinicio ni nada no hay si te equivocas la cagas y ya está te jodes y fuera hostia, eso parece que está está en 3 de la piba hostia, qué puto mal rollo tú, vámonos vámonos anomalía hostia, qué mal rollo menos mal que de momento como que no están actuando los NPC, ¿sabes? que los sustos no son o sea, es mal rollero esto ya os he dicho que esto iba a ser más mal rollo que otra cosa vale, el 5 ¿veis? eh, reserve todo esto creo que está bien ¿no? es que claro como me cambien una letra japonesa, cabrón eh, vete a tomar por culo ¿sabes? es que si me cambia como me cambia una letra yo estoy jodidísimo en verdad bueno, no sé los caracteres la niña está aquí todo bien hasta aquí yo creo que ¿veis? es que si me cambian algo de aquí eh yo no me puedo enterar tío ¿qué queréis que os diga? o sea, me tenéis que perdonar pero claro el 4 otra vez vale, volvemos el gato está bien dirección Tokio y todo esto claro, es que es lo que os digo esto tendrá que estar bien sin Kansen dirección 0 dirección Tokio vale eso está bien de momento todo correcto este sigue aquí pegando una cabezada se parece a mí la verdad yo también cuando me monto en el coche o en el tren caigo el primero o sea, a lo mejor no tardo ni 10 minutos esto está más oscuro ¿por qué? ¿es una anomalía? está así aquí durmiendo vale, pues veis yo no he visto ninguna a ver esto sin Kansen 0 dirección Tokio deberíamos haber pasado porque yo no he visto ninguna y aquí se supone que no hay anomalías había una hay que fijarse mejor, eh hay que fijarse mejor pero ¿en qué, tío? ¿qué era? ¿qué era? ¿cuál era la anomalía? ¿cuál era la anomalía? esto va a ser ¡cabrón! ah anomalía pensaba que venía por mí personal perdonad, eh me he dejado llevar por los nervios el gato está bien sin Kansen dirección Tokio todo esto está bien del principio es que claro a lo mejor me cambian el patrón de los asientos tío eso sería muy de cabrones, eh no me acuerdo quién ha hecho el juego este, pero Koyimano tú estás ahí la maleta está ahí tío, es que yo no veo nada Shinkansen cero dirección Tokio treinta y cinco es lo único que yo veo, eh como me cambies un número de esos tío es que es para pegarte un vale hemos vuelto a avanzar, eh el gato Shinkansen dirección es que aquí yo qué sé ahí yo no puedo ver nada sinceramente este sigue durmiendo tranquilamente ¿verdad? todo esto ya es que lo ve igual estoy intentando fijar bien, eh pero puede que haya algo por aquí que realmente no yo me lo estoy pasando, eh tú sigues igual ¿me vas a asustar? ¿veis tío? yo es que no veo nada Shinkansen cero dirección Tokio yo no veo nada como vuelvo al siete tío me rayo porque es que yo realmente no he visto nada, eh no está el señor no está el señor anomalía y esto está al revés estaba al revés anomalía clarísima ¿veis? esto sí que es muy claro tío vale el gato todo esto dirección Tokio vamos a comprobar que esté bien hostia estaba al revés el mapa, eh bueno el mapa el el tren estaba como en modo espejo a ver que estoy yendo muy rápido tío y a lo mejor me estoy dejando algo y me voy a rayar como no avance aquí digo aquí está la niña 35 y todo esto creo que está bien ¿no? y Shinkansen dirección Tokio retroceda si hay anomalías me imagino que ahí sí que no te pondrán nada, eh pues yo sigo avanzando vale no había el gato está bien Shinkansen 0 dirección Tokio de momento va bien esto, eh antes se llegaba al 1 y no esto sigue igual está más oscuro no soy yo las persianas están bajadas ¿verdad? eso es una anomalía las persianas están muy bajadas deberían estar abiertas del todo ahí está ¿veis? están subidas deberían estar subidas el gato está bien esto creo que está bien y Shinkansen 0 dirección Tokio hostias pues ahí sí que ojo ahí yo fino vale este sigue igual me vais a dar un susto vosotros que estáis ahí tan dormiditos menos mal que quede igual que grite pero tío no no me molaría pues yo ahora ya sí que yo ahora sí que estoy perdido la maleta es del mismo color no he visto nada 35 Shinkansen 0 dirección Tokio tío yo no he visto nada yo no he visto nada así que tiramos para adelante el gato está bien Shinkansen 0 dirección Tokio correcto no hay ningún problema con eso las ventanillas están subidas este sí se ha vuelto a dormir hostia que mal rollo eh hostia puta seguro que de esas me he comido ya unas cuantas seguro que de esas ya me he comido muchas que cabrones mira pues vamos descubriendo nuevas las luces no eran así no antes eso es una anomalía que se vea tan de día mira encima rima que se vea así de luz es una anomalía puede ser en el suelo que hijos de puta me ha puesto los pelos de punta yo esto lo veo raro tío voy a buscar por si acaso joder es que ya tío no se ni donde mirar yo retrocedería eh yo retrocedería porque esto lo veo muy de día puede que sea una cagada puede que sea una cagada muy grande tío pero yo esto no lo veía así puede que sea una cagada pero a lo mejor ya es su excepción mía no se no ahí está veis era más oscuro veis vale sin canse en cero dirección tokio tokio un rey nekyo hostia es que claro te la pueden meter al principio eso también y tu no verlo eh yo de momento esto lo veo bien no los las telitas de los reposacabezas y tal no se si empieza a ir mal el ordenador coño que susto me da este sigue aquí durmiendo no se si empieza a ir con un poco de lag la piba esa está en 3D anomalía ni me acerco no voy a ser que me den un susto tío anomalía número 0 el gato está bien sin canse en cero dirección tokio es que ya te pueden meter cualquiera en cualquier lado eh ahora no la puedo cagar ahora no la quiero cagar el techo no creo que te metan nada ¿no? hostia que mal rollo me ha puesto lo del pibe ahí eh vámonos que eso no era una maleta eso no era una maleta eso era otra cosa pero no era una maleta vale y ahora eh me imagino que ya tengo que ir para adelante si o si no a ver que dice me imagino que ya no habrá eh ninguna anomalía ni nada ya me lo he pasado y fuera no me queda la vuelta eh atención por favor a causa de una colisión y por razones de seguridad el tren permanecerá parado temporalmente esto quiere decir que me lo he pasado ya está cargando bueno pues bien no oye ue que ha sido eso o ha cambiado esto eh coño pero mírate lo has conseguido claro que estás buscando pensabas que aquí estaría la cabina del conductor estar de broma los inquietos tienen vagones verdes pero ya lo sabías ¿no? no bueno ¿sabes dónde está entonces la cabina del conductor? pasados los vagones verdes si te dije después del vagón cero pero me refiero al vagón cero de los vagones verdes bueno quizás no me explique bien da igual a partir de ahora las normas van al revés si ves una anomalía continúa hacia adelante si no hay anomalías hostia 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 o sea ahora si hay anomalías voy hacia adelante si no hay anomalías vuelvo hacia atrás retrocedo hostia y una última cosa si te equivocas tres veces el fantasma vendrá por ti no me lo hay fantasmas gente hay movidas y toda esa puta mierda que no me gustan mucha suerte que te por el culo me preguntaba ¿por qué habremos acabado aquí? ¿no te parece extraño? bueno no importa centramos en terminar el juego nos vemos en el vagón cero por la cara vale entonces así hay anomalía continúo hostia puta retrocede si no hay anomalías ya no es el gato y este es el vagón cero este claro es que claro uuuh y claro esto no es claro que es anomalía ahora y que no me imagino que tendré que dar media vuelta si o si hostia hostia pero ¿por qué llevas tú ese peinado? cabrón ¿qué te crees? y este caza ahí no llega por la maleta vale entonces claro no ha habido ninguna anomalía entonces debería retroceder vámonos no sé si esto tendría que haberlo hecho eh ah pues no bueno pues ya lo he hecho hecho está dirección tokyo claro es que ahora entonces que es anomalía y que no esta hola se han apagado las luces aquí tú hola madre mía que mal rollo colega debajo no creo que haya nadie ¿no? o sea no hay sitio físico que bueno estos te meten aquí a ver me imagino que a lo mejor tengo que avanzar uno por lo menos hostia señora coño que susto me ha dado vale entonces yo creo que a partir de ahora ya puede haber anomalías ¿no? tendría que haber accionado esto primero a lo mejor o eso creo yo sin quedarse en cero dirección tokyo ¿verdad? ok let's go por aquí nada ¿no? uff las ventanas están en su sitio que a ver ahí viene la del carrito es como me cambié en un bocadillo tío un sándwich madre mía que mal rollo tío esta ¿tú qué? jugando también al fortnite ¿no? joder me da un mal rollo este tío como me da un susto no había ninguna anomalía ahí ¿no? con él me voy a fijar bien en todo tío madre mía que mal rollo de verdad ¿a quién se le ha ocurrido este juego? esta mente este señor está en su sitio y la niña ¿qué habla ha sido de ella? no ha aparecido ¿no? vale yo no he visto ninguna anomalía todo ha estado en su sitio ¿verdad? por lo que debería retroceder ¡vámonos! me da un miedo el del ojo verde vale el del ojo verde me da un miedo la señora no estaba no me he fijado vale ¿veis? no había ninguna anomalía dirección Tokio a lo mejor es que te pones en Kansen 1 y te la lían que estos son son capaces los cabrones vale yo no veo nada por aquí nada por allá esto parece magia borrás tú que estás viviendo el fortnite estás en la misma posición sigue con el fortnite vale entonces nada eh ¿por qué la del carrito no viene ahora? ¡hostia! ¡que mierda! ¡follado! me ha matado me ha matado que me ha matado señora voy a poner una queja la mancha del trabajo o sea tú no puedes atropellar a la gente así es que no quiero mirar a nadie tío es que me dan mal rollo todos joder que mente enfermiza de verdad esto no llega todavía no hay anomalías ¿no? pues vámonos para atrás otra vez no quiero mirar a la del ojo verde tío señora me ha parecido fatal lo que ha hecho pero bueno hablaré con su superior y ya está no no quiero seguir comentando nada había una anomalía ¿en serio tío? ¿qué cojones va a haber? me están vacilando me están vacilando que flipas yo hostia pensaba que iba a ser mejor a este juego pero no y si yo me quedara aquí en medio me atropellará amarró ya pero no pasa nada me ha mirado eso es anomalía eso es anomalía no sé antes no te giraba la cabeza antes no giraba la cabeza eso es anomalía que mal rollo me ha dado también si digo señor ahí ahí está y si eso es que si vale veis no te tenía que haber igual antes me ha girado la cabeza y yo no me he dado cuenta me la he comido hostia que mal rollo tío es que veis no me gusta vale de momento señora se está moviendo perfecto esta está digo a lo mejor también me mira a ver voy a apartar veis no miraba de normal no te mira es que es que da mucho mal rollo tío señor y este está igual no no vale yo no he visto nada no he apreciado nada sincansen cero dirección tokyo vámonos para atrás no quiero mirar al de verde tío es que me da mal rollo me ha mirado o siempre mira joder no quiero mirar y voy a por él sabes uff vale me la juego eh no paso del nivel 6 soy lamentable ajá la del carrito no viene si si viene vale mierda me la he comido vale eso está bien si si viene el carrito que pensaba yo que no esta jugando al fortnite todavía esta haciendo muchos gestos antes no estaba tan o si antes no se estaba riendo tanto no morriendo hermano esto da un miedo que flipa que flipas eso es una anomalía yo voy a tirar para adelante me la suda yo creo que se esté moviendo tanto yo lo veo como una anomalía no estaba tan está moviéndose sabes yo tiro para adelante si no había ninguna anomalía entonces perfecto wow tío no se estaba moviendo tanto igual si no te gires no giras la cabeza y tu madre mía de verdad mi clase en bachillerato había una que llevaba el pelo así no el ojo verde pero si que tenía el pelo así tío es que voy igual estoy yendo demasiado rápido no se si ya estoy rayado tío este está igual yo no veo nada vale sin que acercen dirección tokyo verdad vuelo hacia atrás porque no hay ninguna anomalía no hay nada todo bien todo correcto y yo que me alegro vámonos tío el de verde va a saltar o no va a hacer nada porque estoy pareciendo gilipollas viendo yendo todo el rato así como no se me entendéis no vale no había anomalías perfecto sincans en cero dirección tokyo primero vamos a leer quiero leer todo esto porque antes me la han colocado allá bueno no me la han colocado porque he sido muy listo la del carrito va a venir la del carrito no viene ¿qué? ¿por qué no se mueve? ¿sa que abugea? ¡ah! ¡anomalía! ¡vámonos! no vaya a ser que vuelva vale nivel 5 se mueve vale dirección tokyo estaba viniendo estaba llegando Iker Casillas que maravilla toma pastilla ¡ajá! esta sigue jugando al fornite vale no me mira pues o de mí tú das mucho mal rollo tío de verdad no hay anomalías vámonos para atrás o yo no he visto tío es que me ha girado la cabeza tío yo es que ya estoy rayado yo no he visto ninguna anomalía no hay nadie esto sí que es anomalía ¿qué pasa? el fantasma vale volvemos a empezar claro el fantasma me he equivocado tres veces es lo que hay está complicado esto ¿eh? ¿qué hago en la puta tío? ¿por qué? ¿qué anomalía había? ¿cuál era la anomalía? o yo no me entero tío o de verdad o sea ¿tan difícil es esto? o sea no puedo ser tan tonto yo creo eh yo no veo ninguna yo no veo nada de hecho bueno a ver yo no veo nada raro entonces debería retroceder porque no hay anomalías pero me habrán puesto alguna seguro no vale el carrito creo que está viniendo ¿eh? vale está viniendo sin que es encerro dirección Tokio perfecto eso está bien eso está bien hay algo por aquí tío que yo no me esté dando cuenta ventanillas o algo tío esta está me va a mirar o va a hacer algo va a salir algo en la pantalla esta va igual de empanada el señor este muy raro sigue igual yo por aquí no veo nada tío a lo mejor hay algo por aquí que se me esté pasando o el señor la maleta está en la misma posición no está ni más alto ni nada sin que es encerro dirección Tokio yo es que no he visto ninguna mira he visto una no sé hostia señora que susto otra vez por gilipollas te imaginas que te imaginas que me sale alguna vez ¿no? tendré que salirme ahí está perfecto la señora del carrito está viniendo sombra vale está viniendo dirección Tokio sin que es encerro dirección Tokio vale esta está igual a ver esta si me mira no este está igual tío no hay nada por aquí que el joder se da un mal rollo tío es que entonces ¿dónde puede haber donde pueden estar las anomalías? a ver no me creo que me cambien una lucecita o algo tío no ¿qué me pueden cambiar? ¿o dónde pueden estar las anomalías? el señor está igual esto está igual yo no he visto nada tío yo es que no he visto nada las ventanas tampoco no he visto ninguna ¿eh? va viene el fantasma tío tío ¿dónde pueden estar las anomalías? es que no me di cuenta ¿eh? me ha concentrado más tío me estoy rayando ya a ver a ver ¿dónde pueden estar? ventanas paredes claro es que si fallo viene el fantasma ahora el carrito estaba llegando es que mira que sonrisa más rara tío esa sonrisa ya la tenía esa sonrisa la tenía tan exagerada están sonriendo demasiado eso es una anomalía ¿eh? eso es 100% una anomalía no sonreían tanto no sonreían tanto joder señora tío ¿veis? eso es la anomalía la señora viene perfecto sí sin caso en 0 dirección Tokio perfecto Tokio ¿no? sí vale está viniendo así que nada hostias es que en una sonrisa ¿eh? en una puta sonrisa ¿ves? estaba sonriendo demasiado ¿no me miras? ¿veis? estaba sonriendo como la película de Smile no sé si la habéis visto pero daba el mismo mal rollo ¿sabes? las mismas vibras a ver tú Sansón nada tío es que y si es solo o sea no es es todo visual me imagino ¿no? que no te van a meter un sonidito para que te des cuenta ¿no? de algo un crujido un algo ¿no? no sé no he visto nada por lo que yo retrocedería ¿veis? nada raro ¿no? en los asientos ni nada en teoría en teoría vale vale el carrito se está moviendo no quiero que me atropelle ¿sabes? y me haga volver a iniciar las ventanas están viendo oye esto esto es una anomalía que flipas se está derritiendo esto y no puedo correr se está derritiendo se están esto es anomalía rápido me engulle la tierra no me lo puedo creer que no voy a llegar ah vale sí vale 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 la del carrito se mueve sin canse en cero dirección Tokio sí la del carrito se mueve eso está perfecto ¡hostia! ¡anomalía! me ha mirado me ha mirado se me ha dado el cerebro clarísima ¡hostia! ¡el niño! yo tiro para adelante vale vamos muy bien ahora la del carrito viene están poniendo bastantes anomalías estaba el niño ahí ni me querió parar esta está igual tío no hace nada la del ordenador me pensaba que iba a hacer algo esta está igual esta está igual no sé ¿la maleta es la misma? yo diría que la maleta no es la misma yo diría que la maleta no es la misma cagadón ¿eh? no pues ¿veis? no era la misma pensaba que había una persona ahí pensaba que había una persona ahí digo vale perfecto vamos bastante bien me están poniendo ya las anomalías en plan no me mira este está igual me da un miedo que salga algo tío no veo nada ¿eh? ah pues la maleta yo creo que era hostias tío que cagada ¿eh? ¿qué hago ahora? yo no he visto nada pero claro y si hay algo voy a echar un otro vistazo por lo que sea no he visto nada ¿eh? yo no he visto ninguna anomalía esperemos tío esperemos que vale vale vagón cero no había estoy muy nervioso ¿eh? esta está igual esta está igual estamos cerca ¿eh? y este está igual estoy cagado estoy cagado estoy cagado por si me aparece algo quiero ir revisándolo todo bien pero yo no veo voy a volver a revisar pero yo creo que no hay vamos a dar media vuelta otra vez porque creo que no hay anomalías o yo no he visto está todo igual ¿verdad? es que puede haber un detalle en una ventana tío puede haber un detalle en una ventana o algo y ya me jode o en un asiento o algo yo no he visto tío lo siento sé que a lo mejor es una cagada pero yo no he visto ole vale en principio ya no hay ¿no? yo ya puedo venir por aquí sin problema aún así me voy fijando por si acaso porque en principio ya estaría esto está igual vale 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 lo tenemos ya estaría eh no oigo nada no oigo nada ¿qué ha pasado? ¿qué pasa? ¿qué pasa? hola se me ha quedado no lo puedo creer tío no me lo puedo creer ¿dónde se me ha quedado pillado esto? no me lo puedo creer eh o sea primero el don de scream no me lo creo tío no me lo puedo creer o sea no me niego ah vale yo soy gilipollas ah vale 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 que había que salir por aquí tú final uno ¿ya está? ¿ya está? ¿ese ha sido el final que he sacado? pero si no me han explicado nada no entiendo nada ¿eh? o sea ya está ¿ese ha sido el final? pero ni una explicación ni nada vale vale para trasparar el tren a lo mejor aquí podemos hacer el otro final a ver que no me quede pillado vale vale puedo jugar el otro también no pasa nada oye oye el niño no debe estar por aquí a dormir ahora ya está este es el final ¿no? no sé qué tengo que hacer ¿eh? ¿volver al principio? no sé qué tengo que hacer estoy retrocediendo no sé qué estoy haciendo en verdad qué puta mierda es esto no entiendo nada ¿eh? me molaría jugarlo pero si es así si tengo que volver al principio no tiene mucho sentido ¿no? que he tocado mira para cagar tengo que hacer algo aquí tío tengo que hacer algo aquí tengo que hacer algo no entiendo ¿eh? tío no sé ¿le dan por culo o qué? que tengo que volver al principio tío pues nada vamos vamos rápido y ya está ¿no? a lo mejor cuando llegue al vagón al vagón número 7 pasa algo vamos por el 4 no entiendo nada le van a dar por culo si cuando yo llegue al 7 no ha pasado nada lo miramos en un momento y ya está vale ya veo así que el tren estaba en bucle y no paraba nunca pero conseguiste parar el tren y así terminar con el bucle algo no encaja no recuerdo nada no recuerdo haber subido a este tren vio un niño vestido con una suadera negra no sé si es su hermano seguramente era Naoki puede ser creo que estaba con Naoki antes de perder la memoria te dijo por qué estábamos aquí no he mencionado nada al respecto vamos a buscarlo no he mencionado vamos a buscarlo y preguntémosle directamente vamos a buscarlo muchas gracias ¿te encontraste con él mientras venías? eh no en los vagones verdes no estaba en los vagones normales vamos a salir de aquí espera un momento que pasa si a los próximos pasajeros les pasa lo mismo sería terrible debemos buscar una forma de terminar con esto una vez por todas un tren en bucle creo que ellos se lo hizo en un anime en una serie en una serie de televisión dos personas que se hicieron romper el bucle corriendo a toda velocidad en direcciones opuestas ¿qué te parece? se supone que el tren ya no está en bucle se rompió cuando asignaste los frenos ¿verdad? en ese caso ¿qué tal si lo ponemos en marcha? desde los extremos a la vez voy a ir yo a los normales a ver qué pasa porque lo he dicho antes creo que mi hermano podría estar en los vagones normales sí es cierto ha sido capaz de parar el tren de acuerdo confía en que traes a mi hermano en salvo mucha suerte para los dos no he perdado más tiempo antes de que el tren vuelva a ponerse en marcha ¿vale? vámonos ¿por aquí? qué tirón joder hasta quedemos con él ¿no? me imagino hostia sangre no me jodas se lo han cargado se lo han cargado ¿eh? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no, no! me he ido contra él me he ido contra él soy gilipollas era que debía regresar a su asiento por lo que cruzó el vagón número 7 para llevarse la perturbadora sorpresa de que había llegado al mismo vagón donde encontró a un niño que le dijo oiga señor usted ya había pasado vale esto ya lo sabemos la historia o sea o sea yo quiero ir a los finales que estaban dentro de un juego y cuando no había nadie pero no se preocupen porque llegaría una chica más rápida que Flash para recogerla que va a explicar todos los sustos que va a explicar todos los sustos o que esto lo hemos visto eh que hemos pasado rapidísimo no vaya a ser que nos pillara algo vale ¿dónde están los finales? aquí este se supone o sea aquí me imagino que te explicarán ya todos los finales y todo por lo que el protagonista debía decidir que cabina escoger la misma por donde había regresado o la opuesta si el protagonista decide regresar a la cabina donde accionó los frenos de nuevo el tren se detendría pero extrañamente se abriría una puerta con un fuerte destello que el protagonista cruzaría este es uno de los finales que te explicaré con el final bueno y revelador este es el que hemos obtenido ¿os acordáis que hemos accionado hoy? la chica sentiría un poco de desconfianza por dejar a su hermano por el fantasma ya que al dirigirse a la cabina el protagonista sería perseguido por el fantasma que mencionaba el niño y no solo eso cada vagón del tren sería un obstáculo porque los asientos tratarían de impedirle el paso y lo más aterrador es que toda la estructura se encogía hola 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 ¿qué dices tú? ¿qué dices? menos mal que no lo he hecho menos mal que no me lo he hecho tú que mal rollo el protagonista y la chica accionaron la marcha del tren y por fin llegó a una estación donde el protagonista y este es el final bueno pero extrañamente el niño se encontraba fuera del tren esperando la estación ahí el pequeño se reencontraría con su hermana y le preguntaría al protagonista si quería ir con ellos pero al responder que no la chica menciona lo que posiblemente ya te esperabas ese tren llevaba a los muertos y la chica ya sabía que había pasado con ellos por lo que al protagonista aún no le tocaba morir aquí el protagonista continuó su camino para llegar a casa y aquí viene lo más perturbador de la historia el protagonista viajaba en el tren cuando se desvaneció esta es la esta es la que nos estaba la que llevaba el carrito la que nos atropelló el de la maleta pudo atenderlo a tiempo lo que significaba que esa pesadilla que sufrió el protagonista era porque estaba al borde de la muerte por eso en uno de los finales ve una luz al salir de la puerta lo que quiere decir que moriría ahora recuerdas que en un momento se detuvo el tren por un percance pues resulta que el tren arrolló a la chica con su hermano lo triste es que podemos suponer que la chica saltó con su hermano a las vías del tren porque posiblemente fueron abandonados por sus padres como ocurrió con el juego de kidnap el protagonista afortunadamente sobrevivió pero pudo ser atrapado por el fantasma del tren y haber muerto también se me ocurre que el viejito que se encontraba en los baños posiblemente también estaba al borde de la muerte como en el juego el tren fantasma pero esto tiene lore además y todo Naoki junto con su hermana caminarían sobre las vías en lo que aparenta ser un paraíso para descansar en paz dándonos un triste final para estos hermanos y entregándonos hostia pero esto pero esto entonces tiene lore o sea es como que conecta a otros juegos y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy como veis ya tenía el juego tenía varios finales yo la verdad no sabía muy bien que se podía jugar ni nada así que nada os he puesto bueno habréis visto que os he puesto los varios finales que tenía espero que os haya gustado el vídeo si es así reventad el botón de like suscríbete si no he hecho todavía os dejo abajo en la descripción mis redes sociales comenta y comparte activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos siempre es el siguiente un saludo a todos adiós un saludo a todos